Nos encontramos con Melida Gómez aquí en el punto de la galería. Cuéntanos Melida, ¿cómo arrancaste en Gane Jamundí? Pues la verdad que llevo ya cinco años trabajando y pues sí, me ha ido bien, gracias a Dios. ¿Qué te impulsó para empezar a trabajar en Gane? Pues no, acá atrás a mi hermanita ella me dijo que metía los avidas acá, que acá me daban trabajo y pues me animé y lo hice. Bueno, ¿y qué has conseguido gracias a tu trabajo en Gane? Pues la motica que la tengo la conseguí, ahorré y la conseguí. ¿Y cómo ha sido ese proceso para alcanzar esa meta y tener tu moto? Pues trabajando juiciosa y ahorrando. Bueno, yo quiero que le dejes un mensaje a las demás asesoras para que les demuestres que con esfuerzo y dedicación pueden alcanzar todas sus metas. Sí, yo les invito a todas mis compañeras que uno si quiere, si se propone algo uno lo tiene y que uno trabajando y ahorrando se puede. Bueno, ahí está la invitación de Melida para todas las asesoras para que sigan creyendo en cada una de sus metas. Un informe de Zulí Barahona para Gane Jamundí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!